Sigue en pie el paro de los profesores que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre a nivel nacional. Ese día maestros de 67 mil colegios estatales se manifestarán sobre el aumento del sueldo anunciado por la ministra de Educación, Flor Pablo, de 200 soles mensuales. Hemos planteado un sueldo digno en el que se evidencie la revaloración al magisterio. Y 200 soles, si bien es una cantidad que reconocemos esfuerzo, no cubre las expectativas del magisterio y resulta siendo insuficiente. Por eso le hemos dicho al gobierno que haremos un aumento digno. No solamente exigen mejoras para los docentes, también para auxiliares e infraestructura de calidad, además de mayor presupuesto para el sector en general. De 195 países en el mundo, el Perú está en el número 158 en cuanto a inversión en educación. Una cifra oficial te dice que el 50% de las instituciones educativas tienen que ser destruidas para generar otras en condiciones adecuadas. El dato estadístico dice que el 54% de instituciones educativas no tiene agua, luz, desagüe, electricidad. El paro, según Lucio Castro, busca reivindicar los derechos de profesores y alumnos, quienes en ocasiones cuentan con una mala alimentación proporcionada por el Estado, donde el 44% de estos últimos tienen anemia. Cuando nosotros planteamos alimentación para los alumnos, estamos preocupándonos por ellos, teniendo en cuenta que hay un 44% de anemia, que no es una cifra que le señala el SUTE, es una cifra oficial. El paro de 24 horas es una de las primeras medidas que tomará el SUTEP, que de no llegar a un acuerdo con los representantes del Ministerio de Educación, se podría extender indefinidamente.